¡Gracias! Estamos, hoy, 30 de julio, están ocurriendo en Venezuela las elecciones más importantes de toda nuestra historia, porque está naciendo una república nueva, legítimamente, esto no nació por un golpe de Estado, esto no nació degollando a nadie, esto lo están haciendo de manera legítima. Es un árbol que están naciendo con sus ramas rectas, no torcidas, es un pueblo que está legitimando el mandato a todas las autoridades, hoy se está coronando, pudiéramos decirlo así, el proceso político constituyente. Más rápido de todo, tardó aproximadamente unos 7 minutos, luego encontramos personas en todo este proceso. El candidato a Arias, ahora va a intentar en medio de la aglomeración aquí de periodistas y corresponsales, va a introducir ahora... ...y yo creo que... ...habré contigo porque hay un... ...y hace... ...y hace verlo... ...y hace verlo... ...y hace verlo... ...y hace verlo... ...de... ...y hace verlo... Gracias.